Estás escuchando You No Te Pierdas Nada, ese corte publicitario que estabas esperando para ir al baño, darte una ducha, salir a tomar un café con un amigo, volver y esperar todavía cinco minutos hasta que termine la publi de Vodafone You en Europa FM. Y ahora recibimos a una colaboradora que todo lo hace bien. Puede que incluso hasta la declaración de la renta, Urona Rolera. Me encanta la renta. Me encanta el trimestral. Me encanta, lo gozo. Qué presión maravillosa, la renta maravillosa. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vengo a hablar de libros. Vienes acompañada. Vengo acompañadísima y es que vengo a hablar de estrellas errantes, este libro, y tengo conmigo a Gemma Bonin. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Gemma, que es la persona que sale en la solapa, entiendo. Sí. Ah, vale, la solapa, claro. Yo mirando la portada digo, sí, es esta, yo creo que sí. Yo creo que le pertenece. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás nerviosa? ¿Tú no te preocupes? Bueno. Aquí todos somos como monos con pistolas, en tu ambiente. Sí, sí, en mi ambiente. Se ha estrenado hace unos días. Sí, el lunes. El lunes se estrenó. Sí, sí. Perfecto. ¿Cuánto hace que lo acabaste? Cuatro meses. Lo terminé el día 1 de enero. ¿Y en cuatro meses se publica un libro? Sí, se puede. O sea, en cuatro meses se ha hecho portada... A ver, es que ya lo tenía la editorial, ya conocía la historia, ya estaba muy metida dentro, pero ya lo teníamos firmado el contrato, aunque yo no lo tenía terminado. Entonces, realmente, la cubierta, cuando yo vi el primer boceto, todavía iba por la mitad de la novela. Así que hemos ido haciéndolo un poco todo a la vez. Sobre la marcha. ¿Puede que tarden más ellos en mi imprimir que tú en mi escribir? Bueno, a veces puede ser, ¿eh? ¿Cuánto te lleva a hacer un libro de estos? Este es el que más me ha costado, han sido unos 16 meses, que eso para mí es muchísimo. Normalmente yo lo hago en unos cinco, lo que es la redacción del libro. En cinco meses. Sí. Qué pasada. Desde que nos has costado que llevas ocho libros en nueve años. Antes, cuando estábamos... Sí, ocho libros en nueve años. Es que eso es en el nivel de Brandon Sanderson, o sea, es muy rápido. Pero ese señor hace libros así. Vale, pero saca ahí, o sea, sacas al libro por año prácticamente. Sí, a ver, es que he tenido una época muy prolífera, pero... Pero luego ha habido esto, tuve un parón de unos cuatro años, ¿eh? Hasta 2019, entre 2017 y 2019 casi no escribí nada de nada. O sea, nos estás contando que llevas... Dos años de descanso en medio de... Claro, o sea, has dicho nueve libros en ocho años, puede ser que hayas dicho, o al revés. Ocho libros en nueve años. Vale, ¿y has parado cuatro años? Unos tres años y medio, por ahí, sí. No me salen las cuentas. O sea, que ha habido años de dos. Ha habido años que he escrito dos libros. ¿Has reventado algún teclado? Cerca he estado, ¿eh? Yo nunca he acabado un teclado. No, me refiero de tanto uso... De gastarlo. Pues ya la pena va, la... Sí, sí. O sea, hay un teclado dura hasta que te aburras. Cuando te pones a escribir, en plan, dices, va, jornada de escribir, ¿cuántas horas le puedes dedicar en un día? Pues mira, hay días que puedo estar tranquilamente cinco horas y hay días que a los veinte minutos yo digo, ya está, ya he llegado a mi tope de hoy. Perfecto, perfecto. Y cuéntanos de qué va el libro. Pues esta novela es Space Opera y la premisa principal es que hay dos planetas que comparten órbita, que a mí eso es una idea que me parece muy atractiva, porque si dos planetas comparten órbita, las condiciones vitales son las mismas en ambos y por lo tanto puede haber vida de forma natural en los dos. No hace falta que uno sea una colonia ni nada, puede ser de forma espontánea, si surge vida en uno puede surgir en el otro. Y a mí me atraía mucho la idea de pensar en ello como qué interesante puede ser el momento en el que la tecnología les permita ya comunicarse entre ellos y ese choque entre dos mundos que han coexistido pero de forma completamente ajena y se han desarrollado por separado, el momento en el que se encuentran y chocan con sus distintas culturas y tal. Sobre todo yo lo que he hecho es que uno de los planetas sea tecnológicamente muy avanzado y ya tenga la posibilidad de viajar al otro, mientras que el otro es todavía muy tradicional, muy rústico, muy medieval. Qué interesante. Y es space opera, es un género, ¿no? Sí, es un subgénero de la ciencia ficción, que es sobre todo aventura espacial. Aventura espacial. Sí, porque además yo quería preguntarte cuáles son tus referentes, porque también eres conocida por haber traducido Star Wars. ¿Tú crees que para un fan de Star Wars este libro tuyo, promocionate, o sea, este libro tuyo, dirías, ¿es bien para los fans de Star Wars o porque, ojito, con el fandom? Sí, bueno, es delicado. ¿Tienen algún fan de Star Wars? Alguno, alguno. Si te llevas a los fans de Star Wars, hostia. Sí, a ver, la verdad es que yo como traductora, la verdad es que me trata muy bien el público de Star Wars y eso es que es un público difícil porque somos, me incluyo, somos como muy exquisitos con todo lo que tiene que ver con Star Wars y la verdad es que a mí me trata muy bien. Mis traducciones la verdad es que gustan mucho y estoy muy contenta con eso. Cuando traduces Star Wars, esto es, yo tampoco controlo mucho de Star Wars, pero esta terminología propia de miniclorianos, o sea, ¿cómo dices? Esto no está en diccionario, o sea... Bueno, esto hay que ser un poco friki y conocérselo porque has leído mucho de Star Wars, cosas previamente ya escritas y ya estás familiarizado con eso. Me imagino que ya han salido términos nuevos de... Cuando salen términos nuevos y tienes que hacer tú la traducción, pues realmente yo me ha pasado alguna vez y he sentido un poco depresión de, ay, si este término vuelve a salir muchas veces y se convierte en algo recurrente en la saga, van a utilizar mi palabra. Claro, entonces pues es una cosa que tienes que pensar y hablar sobre todo con el editor y con también los de marketing ahí tienen que ver porque muchas veces a la hora de promocionar algo, cómo suena es muy importante y ellos también deciden mucho. Los títulos de los libros, por ejemplo, marketing tiene la última palabra, aunque tú lo hayas traducido y tal. Por ejemplo, lo último que he traducido es la nueva serie de libros de la nueva era de Star Wars que es La Alta República, en inglés es The High Republic, y yo lo traduje como La Alta República y lo han mantenido en inglés. En los libros en castellano pone The High Republic, que para mí podría haberse traducido tranquilamente, pero han decidido que mantienen el nombre en inglés. Entonces esas cosas hay que hablarlas un poco con el equipo, pero hace ilusión, la verdad. Buah, es que ojalá se lo invente todo vastísimo, rollo un término y haga, yo qué sé, cacapuca, ¿sabes? Y diga, genial. Qué cuaje. Genial. Entonces, ¿a ti siempre te ha gustado leer desde que eras pequeña o es algo que te enganchaste más tarde? No, a ver, yo tuve una época de leer mucho cuando era muy, muy pequeña, luego entre los, no sé, 9 y 13 años leía, pero tampoco tanto, leía lo normal. Algún libro que encuentras y que te engancha un montón y luego ya no confieso en que el siguiente vaya a ser tanta cosa. Y luego a partir de los 13, 14 años empecé a leer muchísimo y de forma además muy consciente, como prestando mucha atención a cómo está escrito un libro y por qué está escrito así, porque yo fue cuando me di cuenta de que a mí me gustaba hacer eso también, escribir, y desde entonces pues soy lectora bastante asidua. ¿Y qué libro dirías, cuál es tu primer recuerdo de un libro que te enganchó a la lectura o a la fantasía o a la ciencia ficción? Memorias de Idún, de Laura Gallego. Claramente, como la mitad de chavales de nuestra generación. Sí, 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 ahí estábamos todas. El único recuerdo. Y por ejemplo, bueno, ahora ya es obvio que estás consagrada, pero el momento del primer manuscrito, ¿no? Mover eso, ¿cómo fue? ¿Sabes? Pues mira. Porque encima con 17 años o algo así. 17 años, sí. 17 años, es que madre. Bueno, pues mira, yo tuve... Pues mira, yo tuve... Contactar teniendo esa edad con editoriales, que tenga la voluntad de leerte. Sí, sí. Yo tuve mucha, bueno, y tengo mucha suerte porque mi padre es una persona que me apoya muchísimo y cree mucho en lo que hago. Y cuando yo tenía, pues eso, 15, 16 años que acabé mis primeros manuscritos, yo realmente no tenía la necesidad de publicarlos. A mí me divertía escribir y lo hacía porque me gustaba. Pero mi padre leyó uno, el primer libro que publiqué, la Dama y el Dagón, lo leyó. Y le gustó, le sorprendió. Dijo, jolín, pues yo me esperaba que fuera una cosa mucho más fantasiosa en el sentido de que ahora cuentes esto, ahora cuentes aquello, que sea una cosa más de, guau, se nota que se lo ha pasado bien, pero como novela igual tampoco puede funcionar de cara al público, pero está como muy bien estructurada, tal. Y me dijo, ¿qué quieres hacer con esto? Y yo, nada, ya lo he escrito, ¿qué más quieres que haga? Y me dijo, jo, pero es que es una pena que se quede en un cajón, no sé qué. Y entonces, al final, lo que pensamos en hacer, que además me hacía ilusión cuando me lo propuso, fue hacer una tirada en plan autopublicada. Hicimos una tirada pequeñita autopublicada, lo colocamos en un par de librerías de Mallorca, que yo soy de allí, y la verdad es que me hizo mucha ilusión verlo, tal y cual. Y el tema que yo no me esperaba es que funcionó muy bien en la isla, la prensa como que le prestó mucha atención, porque que yo fuera tan jovencita y tal, como que era muy mediático. Y luego, después de eso, ya me animé a mandar el ejemplar autoeditado a un par de editoriales, y ahí un par me dijeron que sí. Me dijeron, oye, esto no está mal, nos interesa. Qué crack. Y, jolín, la verdad es que lo puse en el momento, sobre todo lo publicé al final con Planeta, con el sello Destino, y es que justo ellos estaban buscando algo de ese estilo para seguir la estela que había marcado donde los árboles cantan, de la obra gallego, que se había publicado justo el año anterior, y era una fantasía muy de ese estilo, entonces querían seguir un poco ese camino, y lo mío como que les encajaba, entonces me hicieron una propuesta editorial y... Claro, pero yo, por ejemplo, tengo varios libros de Planeta, y no hablan de cosas de planetas, y... ¡Me han timao! Pero, justamente... Justamente, aquí tienes tu respuesta. Claro, claro. Pero, madre mía, dice 15, 16 años, mi primer manuscrito, yo estaba estudiando la FP básica de jardinería, con un mono verde yo ahí, no sé qué hacer con mi vida, o sea, qué crack eres, tía, me encanta. Es que es una cosa que me gusta mucho, mucho, entonces, pues no sé, no sé vivir sin hacerlo, a estas alturas ya, los tres años que he estado ahí, que no he podido por falta de tiempo, que antes me querías preguntar, ¿y cómo te has organizado para hacer ocho libros en nueve años? Pues es que ha habido eso, años en los que he hecho mucho, porque me daba la vida, y otros años en los que no me ha dado, los años en los que estudiaba y traducía, no me dio la vida, y esos años lo eché mucho de menos, la verdad. Que te iba a preguntar, ¿cómo notas el mundo de la literatura en España para los autores y tal? ¿Crees que va mejor? ¿Crees que ha decaído? ¿Crees que con todo el tema de la cuarentena y todo el tema este peor, mejor? Porque tú llevas muchos años... Ha cambiado mucho desde que yo empecé, la verdad, y eso que tampoco hace tanto, pero ha cambiado mucho. Las redes sociales creo que han abierto muchas puertas, creo que ahora se están publicando muchos autores jóvenes, porque cuando yo publiqué, las únicas autoras jóvenes... La otra chica que tenía 17 años que también estaba publicando era Alba Quintas, y éramos ella y yo. Y ahora de mi edad, más o menos, hay muchísimos autores, pues yo qué sé, Iria y Selene, Andrea Tomei, Clara Cortés, Muchas autoras, ¿no? Sí, muchas autoras. Además, es que somos un perfil de autora similar en cuanto a temática, en cuanto a géneros, la mayoría tocamos la fantasía o la ficción especulativa, compartimos a la mayoría de nuestros lectores, entonces realmente es como un fenómeno. O sea, es un género que tiene hype ahora mismo, ¿no? Sí, es una cosa también como muy generacional. También hacéis comunidad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nos llevamos bastante bien entre todas, siempre que coincidimos, ahora como ya no se hace nada, pero en la feria del libro, después de terminar cada una su ronda de firmas o lo que sea, nos vamos a cenar juntas y tal, entonces es bastante guay, es una cosa como muy de fenómeno eso. O sea, que a ti te gusta el panorama ahora mismo en tu sector. Sí, yo creo que está bastante bien, porque no me parece que sea publicar ahora, no me parece tan inaccesible, sobre todo para la gente que es más joven, que antes era como súper imposible, creo que ahora no es tan utópico. Y es súper interesante que seáis tantas mujeres, porque además la ciencia ficción, que era un terreno súper masculino, de escritores... A pesar de que los primeros novelas de ciencia ficción, como Frankenstein, son de una mujer. Ya, pero claro, es verdad que es un género que se hace. Pero me parece súper interesante que seáis todas mujeres jóvenes, que estéis escribiendo ciencia ficción, dando otro punto de vista y con protagonistas femen... Mujeres, qué joder. Sí, las mierdas. Eso me parece de diez, la verdad. Sí, sí. Pues muchas gracias, Gemma, y muchas gracias a ti por traerla, urona. Que ya te traes a alguien que te haga el contenido. Claro, pero no. Como te lo han montado, ¿eh? No funciona así. Ahora repartís el caché ahí en la puerta. Claro, o sea, yo... Muchas gracias a las dos. A vosotras. Y seguimos en You. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.